Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video Mucho hermoso ahí por acá Esposa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miren esto, hermoso peluche El peluche que siempre he soñado en toda mi vida Es un peluche, por si no lo entienden Es comida, es como un camaroncito En este aderezo de tempura Una cosa así Que hay mucho en la tienda de sushi Es más, vamos a ir después Vamos a darle un poquito más de contenido a plus Y vamos a ir para enseñarles Más o menos cómo se ve en la vida real Y ustedes ya dirán Pero vamos a hacer un reto, yo creo que un reto vendría bien Para variar un retito Resulta que acá hay un aparato Que tiene una forma un poco rara Un poco peculiar Y se mueve también de una manera peculiar Y tenemos que darle ahí ¿Por qué? Porque mientras más le damos Por ejemplo acá viene uno que mi esposa ya le dio previamente Miren cómo está más abajo Esta que se cae Tenemos que darle para que termine de caer Y vamos a ver Cada uno va a tener 5 intentos Igual que siempre Y después de los 5 intentos Vamos a ver quién gana A veces maquillaje A veces cosas que sacan en el Starbucks Vasos de colección También sus Q-Posket Variado Listo Métele entonces tú Tus primeras 5 jugadas Acá no te regalan pero nada Una cosa pero espectacular Muy bien Muy bien Métele ahí Y esto avanza súper lento Hay que tener cuidado ahí Ella tiene que calcular bien Ya van a ver Miren Y Y Y Y Ahí va Un poquito Tienes que calcular En dónde apretaste Ahí está Segundo intento ¿Qué pasó? Está enojado No Tú te emocionas ¿Te das cuenta que pasa más rápido? Por rato gira más rápido Ok También te lo van a dejar fácil Qué ingenua Ellos son así A ver Concentrada A ver A ver A ver A ver Por rato se va a dar más rápido Parece No Esa vez yo sí lo vi bien Yo creo que la mala estuvo Está difícil Está difícil claro Mi tremendo peluche Este es un peluche Que está en Límite de vision Ya Pero ¿Dónde? Pero ¿Por qué? Si es súper lento Van a ver como yo Lo voy a hacer Te queda uno ¿No? Ahora sí ¡Ay, ay, ay! Bajó un poco Ahora sí Pero ahora me toca a mí ¿Terminaste tus cinco jugadas? Sí Mira, para que veas que soy buena gente No le voy a dar al que tú estás haciéndole caer No, pues ¿Por qué? ¿Por qué no? Tendría yo todo el derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Tú quieres que te diga un dato? ¿Qué? En mi canal de JapanGemus Plus Es el canal donde hay más gente Que ve los videos Si no estás suscrita Es una cosa Pero No, ¿Qué está pasando? Es como si me escupiera de mi cara ¿Qué? Pero como sé que se va a suscribir Que es totalmente gratis Yo ya meteré todo Para no preocuparme de estar metiendo Solo estar concentrado Me quito esto Bueno Es como Goku Cuando se quita su traje Y ya Y ya Estar con la foto Eso Esperen, miren No está en el amarillito El amarillito ya Esperate que dé una vuelta más Sí Uy No, no apreté Es que te has demorado pues Esto es un robo Ahora sí Esperen y Ya, ya, ya Ya calculé Ya calculé Ya calculé Ya está, ya está, ya está Y Pero así de ti más o menos Y el último No me gusta cómo se mueve eso ¿Ya se acabó? Sí, ya Es muy rápido ¿Qué nos quedó? Una moneda para cada uno Listo Esposa, ¿sabes qué? Se acabó la competición Acá vamos a darle al mismo A ver, al mismo Uno tú, uno yo A ver, ¿quién? A este A este que le queda menos vida A ese ¿Ok? Yo te aviso ¡Ya! Te lo dije Soy un genio Te lo dije Es mucho antes Mucho antes Solamente tienes que darle una última vez Nada más ¿Qué? ¿No te toca a ti? No, no, métele Ya, esto ya no es competencia Ya, hay que sacarnos de este desgraciado A ver Hay que unir nuestros poderes ¡Ya! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! No, cuando está de A1 A1 es más difícil Sí Sí, es más difícil Ya No importa No importa No, lo vamos a atacar Es que ya que era A1 No No puede ser ¿Te digo o tú calculas? Ya ¡Ya! Uy, ¿qué pasó? Oye, le ha dado bien Es un poquito de trampa Sí Yo creo que le ha dado bien No sé Este ya Me huele a chambusqueado Y Ahora Bien hecho Bien hecho ¿Lo puedes jalar de ahí? No No se puede jalar Tenemos que llamar al encargado Sí o sí Vamos a buscar un encargado Hay un botoncito para llamar Vamos a ver Vamos a ver si funciona Sí funcionó el botoncito de ahí No siempre los ponen Y ahí está Eso Arigatoukasai mas Lito ese camarón Ahora ¿Quieren verlo en la vida real? ¿Cómo es esto? A ver si se parece ¿Vamos allá? Sí Vamos Y estamos en el futuro traviesos Y aquí está Así es en vivo y en directo El verdadero Aunque el cocinero me lo puso un poquito chueco La verdad Así es Ya me dejarán ustedes en los comentarios Si se parece O no se parece en nada Al peluchón que estamos jugando Al peluchón que estamos jugando